Con la nueva ley del Seguro Social que entrará en vigor a partir del 1 de julio, el IMSS se moderniza con una nueva estructura en cinco ramos de seguro. Enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, riesgos de trabajo y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Con la nueva ley, tenemos Seguro Social para el siglo XXI. ¡Gracias!